Donde vos me digas alto, yo me detengo Alto No, bueno, bueno, pero antes que termine Pero fue muy rápido Antes que termine, pasar las cartas, eh Paso cartas, me decís alto, donde quieras Alto Bien, perfecto No ha sido tan difícil, eh Dejá de toser gastosito, bueno Sacá la carta, Gastón, la carta No, no, no la muestres, poné la mesa boca abajo Que nadie la vea Muy bien, mostrásela a ella Yo me voy a dar vuelta, me voy a tapar los ojos Ya, ya la vi ¿La viste, Salgado? La vi Muy bien, señoras y señores, me voy a concentrar Con los ojos cerrados, mirá Voy a tratar de adivinar Una carta que no he visto Muestro que las demás cartas son distintas, eh Fíjense porque por ahí dicen, no, son todas iguales ¡Todas las cartas diferentes! Me estoy poniendo En el lugar, en este momento De otra persona Me voy a poner en el lugar de alguno de ustedes tres Que vieron las cartas La carta Ahí está, estoy entrando en este momento En la mente de Gastón No veo nada No, no hay nada No, digo Salgo, salgo de la mente de Gastón Ahora estoy colocando en la mente Salgado De nuestra geisha ¡Uy! Tené cuidado ¡Uy! Las cosas que... ¡Uy! ¡Uy! Lo que estoy viendo No, no Para, salgo, salgo, salgo Me voy Me voy A la mente del doctor Salgado No, abogado ¡Uy! Ahí hay cosas turbias No, turbias no Turbias no del doctor Sino turbias El doctor con... Que tiene casos No, no Casos, casos Ahí estoy viendo sus ojos Tu carta es una carta muy grande ¿Sí o no? Sí Como todas estas De este tamaño, ¿verdad? Sí De este tamaño Decime sí o no, ¿eh? Tu carta es una carta Chan, 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 chan ¿Vos decís sí o no? Bueno De color negra No Es roja Sí ¿Ves cómo voy adivinando, no? Ya estoy en los ojos de Salgado No es Es una carta que tiene mucho que ver con las gejas Porque lo dan todas las gejas O sea, es con el corazón Sí Es de corazones Sí Y no es el 1, no es el 2 No es el 3 Podría ser el 4 Pero no Señoras y señores La carta elegida Al azar Aquí En FM 106.5 Por un segundo Estuvo en sus mentes Y la carta Es El 7 7 De corazones Sí, muy bien 7 de corazones Le damos vuelta Increíble Señoras y señores 7 de corazones